Bueno, muy bien. Un placer tenerlo acá, pero aparte vale la pena contar, porque nosotros eso lo valoramos y está bueno que la gente lo sepa también. Ayer, Mario Saralegui, ¿dónde estaba? Mario, bienvenido. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, un placer para mí. Bueno, estaban Fray Ventos, Amaro Nadal es el director de deporte de la Intendencia, y ellos hacen un homenaje a todos los jugadores de Río Negro que jugaron en la selección profesional. Entonces a Amaro se le ocurre llamar a alguno de nosotros para, bueno, para reunirnos y de alguna manera darle un poco más de fuerza al evento. Y bueno, fue Rolfo Rodríguez, Eduardo de la Peña, Ariel Karasovsky, Rubén, El Cacho Blanco, Bertiná, que estaba ahí, Amaro. Y la verdad que la pasamos espectacular, un recibimiento increíble en el antiguo figurífico Anglo. Que tiene unos galpones que son inmensos, que están pensando refaccionarlos. Y bueno, impecable el intendente también, una amabilidad de la gente. Y quedamos muy contentos. Yo con Rolfo Rodríguez hacía 24 años que no me veía. ¿Mirá? No, entonces ese tipo de cosas que a veces uno no se da cuenta, los años van pasando y te juntás y bueno, y al final del día vas a decir, bueno, vamos a juntarnos de nuevo y... Y nunca, vamos a hacer una sábado y nunca se va a hacer una sábado. Vuelve a quedar en la ná. Pero 24 años porque no habían coincidido nunca en un evento. Él volvió hace años ya. No, ¿sabés cuándo fue la última vez que nos habíamos visto? Viene Darío Pereira con él y nos llama a mí, a Venacio y a Rubén por el Fútbol Playa. La primera edición del Fútbol Playa que fue en Rolí Jané. Fuimos al Expreso de Pozitos, no recuerdo como si fuera hoy. Y bueno, y ahí, y eso fue en 98, por ahí. Y yo fui una vez, fui dos veces y después no lo vi más. No lo vi más. ¿Y te viniste para acá, para Montevideo? Me vine para Montevideo, dormí esa noche en Frayventus y me vine acá para Montevideo porque me estaba llamando Juan, hacía tiempo. Zamueche. Zamueche. Y bueno, me había dicho, bueno, igual lo hacemos por Zoom y digo, bueno, son 300 kilómetros que voy a Montevideo y me vengo. 300 kilómetros, ¿no? Sí, pero hay que... No, no, 300. ¿Y ahora? Ahora son 600. ¿Por qué va a Artigas? Estamos más cerca de Artigas. O sea que voy a hacer 1500 en tres días. Está bien. Bueno, pero eso lo agradecemos mucho. Y ya de arranque, Mario, queremos que te lleves para Artigas todos estos productos del gaucho. No sé si cocinás o no. ¿Fotos cocinando subís? No sé si es real que vos estás ahí. Cocino y muy bien. Bueno, mirá. Cometí el gran error de no ir al Masterchef cuando me invitaron. Tenía que haber ido. ¿En serio? Pero en esto es como en el fútbol hay revancha. Si se llaman, vení. Y no fui porque me dio vergüenza, no sé. Después que vio los que fueron, digo, no. Pará, lo tenés ahí al lado, alguno que fue. Pero yo anduve volando. ¿Lo tenés a él, al lado que fue? Anduve volando. Lágrimas arriba. Y el pelado Peña la rompió toda. El pelado es más bulla que cocina. Es verdad. Es verdad. Pero eso te lo arreglamos, Mario, ¿eh? Mirá que... Estás en carrera. Próxima edición podés estar. Proc, proc. Yo estoy lejos. Después no digas que no. Es difícil. Ah, el tema es si estás dirigiendo. ¿Eh? Si estás dirigiendo. No, ahí no, porque ahí mando yo, vengo cuando quiero. El problema es que no me mando en Artigas, que me mando a mi mujer. Bueno, es inevitable charlar con vos de Peñarol, ¿no? Hace un rato estuvo Obdurio Trazante, te mencionó varias veces. Habló de lo que pasaba en las... Vamos a hablar de Perú, de Cerro Largo. De la Selección. Vos has tenido la virtud, más allá de las épocas que viviste, a llornarte a la época de ahora. O sea, sos un técnico vigente, ganador. Has salvado Cerro Largo una situación incómoda. Has tenido otros buenos momentos. Y además sos gran hincha de Peñarol, ¿no? Sí. Incluso como técnico de Cerro Largo has hablado de Peñarol. Contanos cómo te impacta esto, por ejemplo, perder una Copa Uruguay con un equipo de segunda división y con un hombre de más en la cancha. ¿Qué sentís vos que, al revés, ganaban con 10 o con menos jugadores a los rivales? Bueno, para mí, ese partido es el final de un proceso que venía allá y que el equipo venía decayendo, ¿no? Como fue y se da, justo se da ese partido frente a un equipo así, que se da de esa manera. Pero digo que pone punto final a una situación de deterioro que ya venía de un tiempo atrás. ¿Cuáles son los motivos? No lo sé, porque yo no estoy ahí, pero sí puedo intuir algunas cosas y verlas ya como no... Sí como hombre de fútbol, pero más como hincha, ¿no? Que el lugar del hincha es diferente al lugar del jugador y del entrenador. Y el lugar dirigente también es diferente, porque el jugador lo sufre en lo propio, en su carrera. El dirigente lo sufre porque es hincha, pero también tiene la responsabilidad, ¿no? Pero el hincha no, el hincha pierde y no tiene culpa. El hincha no tiene culpa, el hincha va, grita, aplaude o se calienta, ¿no? Entonces yo me tengo que poner en el lugar del hincha, porque yo no tengo culpa de esto. Y lo que pasa es que la gente está en un momento en que todo el mundo te para en la calle, te para y te pregunta y qué pasa, y qué pasa, y por qué es esto, y por qué no es esto, y qué pasa. Y yo digo que hay evidencias que se demostraron, que aparecieron como un acontecimiento que es clarito lo que pasó. Había un equipo de fútbol armado que se desarmó, no se pudo volver a armar, se fue de alguna manera cayendo, cayendo, y bueno, y terminó en esta situación. Viste que dice, a veces tocó fondo, y dice, no, no tocó fondo. Yo creo que acá en adelante tiene que ir para arriba, me parece, humildemente, me parece. Ahora, vos decís, no se pudo armar, sin embargo, no importa cuánto le pagaron a cada jugador, el presupuesto de Peñarol seguía siendo uno de los más altos del fútbol uruguayo. Sí, bueno, entonces, hay que ver, mirá, en economía se habla mucho, ¿no? El famoso tema de la contracción, del ahorro, del bajar decibeles, y hay otros que dicen que no, que hay que tener gasto, que hay que invertir, porque es la única manera de salir adelante. Peñarol no es un asato. Peñarol es un cuadro de fútbol de la gente, de los hinchas, que tiene una historia muy grande, que tiene un compromiso con la gente. Peñarol, el objetivo de Peñarol, los efectos de la institución Peñarol, son los resultados deportivos, no tener plata. Primero, que empieza por ahí, aparte, no sé, pero, si vos salís campeón de una copa, ¿no?, o si jugás, avanzás en una copa, te va a entrar mucho dinero. Peñarol en un momento, lo que le entraba a Peñarol por diferentes conceptos era un millón cien, el presupuesto era un millón quinientos. Había cuatrocientos mil de déficit, que era lo que había que cubrir con ventas. Y después una serie de deudas, que bueno, si todos los que tenemos deudas nos vamos a poner a pagar las deudas, ahí voy y quiebran todos los bancos, no sé. No hay momento para pagar deudas y no hay momento para no pagar deudas. Peñarol tiene que invertir en el equipo, en lo deportivo, que eso es lo que la gente quiere, y los dueños de Peñarol son los hinchas. A mí, al hinchas Peñarol hoy, pregúntale si le interesa a una ciudad deportiva, no le interesa, te va a decir, ¿por qué no pusiste esta plata en el equipo? Así no salía campeón nacional, no perdíamos con esto, hacíamos una mejor copa, porque si ganamos la copa, ¿por qué no la podemos ganar? Vamos a ganar copas si invertimos, si tenemos jugadores. Aparte hubieron errores, que yo los he venido diciendo desde un principio, la experiencia no se compra en la farmacia. Peñarol no es un equipo para venir a hacer experiencia. Está todo bien, pero se puso gente en cargo... ¿Vos le decís por Bengochea que no tiene experiencia? El propio Rubio. El propio Rubio. Bueno, pero en algún momento tiene que ser presidente. Bueno, sí, tiene que ser presidente, va a tener un costo, va a tener un costo, va a tener un costo, como pasa en la política, a veces un tipo que está ahí hace 20 años, que conoce todo, porque gana el Frente Amplio, el Blanco, el partido no sé qué, pum, lo sacan, ponen a otro y tiene un costo. Pero el año pasado le fue bien a Peñarol, o sea, llegó a semifinales de la Sudamericana, fue campeón uruguayo, le hizo mal que le haya ido tan bien... Tenía un equipo armado, Peñarol. Sí. Armado por vos. Tenía un equipo armado que lo hermelló. Sí, claro. Forlán trajo a los jugadores y no, de él no es de soberbia, fue lo que pasó, estoy contando lo que pasó. Habían 15 jugadores que habían traído, Trindade, jugada natal izquierdo, no jugaba. Formigliano no jugaba. Giovanni, Piquere, a veces sí, a veces no. Terán no jugaba. Torren estaba ahí. Pedistri no jugaba. El Canario estaba en la tercera. Terán no sabía de qué ponerlo. Castelmacher, bueno, era el que más jugaba. Y Dawson, que jugaba. Entonces, cuando se arma el equipo, bueno, decir nosotros no. Lo único que hizo Araleigh fue ganar el clásico, el primer clásico de la historia. No, no fue solo eso. Nosotros tuvimos una muy buena competencia en las dos copas. Incluso es más, no clasificamos porque hay una última pelota que pega en el palo y no entra. Y fuimos y competimos contra Vélez y contra todo. Claro, en cuatro meses tampoco vas a hacer milagros. Ahora, Mario. Entonces, ¿qué pasa? Me decís que estás caliente. Claro que estoy caliente. ¿Cómo no voy a estar caliente? Aparte, mi equipo, mi cuadro, no es ese lugar donde yo quiero estar, que yo ya he demostrado mil veces que puedo dirigir en otro lado. Pero yo todo lo que hago, siempre lo hago, pensando en Peñarol. Ahora, Julio dijo, y estando vos ahí, porque te comiste el proceso electoral, yo tengo que arreglar los aromos, ¿te acordás? Yo arreglo los aromos y arreglo todo. Lo voy a arreglar con Bencochea, con Cedrez. ¿Arreglar lo qué? Cuando escuchaba... La palabra arreglar, ¿a qué se refiere? Eso, tranquilizar. Él decía blindar los aromos, no arreglar de poner una cancha más. ¿Y qué problema tenían los aromos? Los aromos no tenían problema. De ahí lo que pasa es que había algunas cosas con las que yo no estaba de acuerdo, porque soy de otra época. Había un montón de cosas que... ¿Cuáles, por ejemplo? No, hay muchas cosas internas que yo no las voy a decir. Hay cosas que son de adentro. Había cosas que para mí estaban al revés. Y bueno, hubo que cambiar cosas. Y yo lo que hice, lo hice a mi manera. ¿Por qué? Porque acá también lo que hay es que revalorizar el lugar del entrenador. El lugar del entrenador. El entrenador es el entrenador. El entrenador es el que tiene el número uno dentro del equipo. Es un cargo de muchísimo poder y poca duración a veces. Pero mientras está el entrenador ahí, si el entrenador no hace lo que tiene que hacer, si no se logra ganar la confianza de los jugadores, es muy poco probable que tenga éxito. Porque se necesita un grupo, se necesita unión, los rivales también juegan, algunos son iguales de fuertes como vos, otros menores, pero tienen ganas, tienen actitud. El único secreto de esto es armar un equipo. Y para armar un equipo tenés que condicionar y direccionar el deseo de todos hacia un mismo objetivo. Si no, perdés fuerza. ¿Verdad? Entonces, ¿qué era lo que había que arreglar? En los aromas. ¿Qué era lo que había que arreglar? Lo que te había que hacer era seguir jugando, ganando, en un periodo pase traer jugadores que te pudieran servir. Arreglar los aromas, no sé, porque dijo muchas cosas. Mirá que yo no tengo problema con Rubio. Es más, hablé con él hace dos días porque me dijeron que no andaba bien, lo llamé por teléfono, ¿cómo está? Con Bengochea sí, porque incluso él me dijo por teléfono. ¿Acá está la última vez que hablamos? Digo, perfecto, está la última vez que hablamos. A Bengochea no lo quiero ver ni por foto. Pero con Rubio, bueno. ¿Se portó mal con vos? ¿Quién? No importa. Son cosas de hombre y cosas de fútbol. Rubio se equivocó por falta de experiencia. Dejó todo en mano la gerencia deportiva, la gerencia deportiva que no funcionó. Yo no sé quién trajo a Leo Ramos, que también es un amigo. No sé si lo trajo Bengochea o lo trajo Rubio. Rubio. Bueno, entonces a partir de ahí, viste, también, digo, todo eso. Recién estábamos hablando afuera acá. Dice, bueno, ¿qué es lo que aparece? Los 11 que juegan, ¿qué son? Son la manifestación de la organización, de la actitud, de la sonrisa, de las ganas de ganar, de todo el equipo. Ahora, si están peleados los dirigentes, si están peleados estos, si están peleados los otros, si hay jugadores que andan con cara de culo, si el gerente anda con cara de orto, si esto, lo otro, y el jugador viene de otro lado, hace tres días que se puso la camiseta, la gente te empieza a putear, te empieza a pesar una tonelada. No, la tarea de los dirigentes, de los entrenadores, es sacarle la mochila, que jueguen suelto. No puede ser. Vienen 40, 59 jugadores, ninguno juega. Ahora, ¿hay problema de los jugadores o hay problema de Peñarol, que desde hace tiempo se viene comiendo gente? Entonces, es un momento de hacer autocrítica, de sentarse, de hacer un análisis, desatar el lío, significa la palabra análisis, en base a eso, un diagnóstico, armar un plan de trabajo, priorizar lo que hay que priorizar, porque siempre hay cosas que están en primer lugar, que son urgentes y cosas que son importantes. Bueno, atender lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Y bueno, el tema futbolístico. Después lo otro, a mí, la verdad. Digo, me importa lo futbolístico, cuáles son las decisiones, quién se equivocó. El que se equivocó es responsable, porque el que se equivocó, se equivocó en Peñarol. Peñarol somos nosotros, somos más de un millón y medio de personas, somos un tipo que está cortando leña en el medio del monte allá, que vos vas a pescar, y el tipo te dice, Mario, Peñarol, que es la única alegría que tiene, capaz. Entonces, y nosotros, somos parte de Peñarol, porque nosotros hicimos Peñarol. Nosotros hemos pasado por momentos mucho más complicados que este. Peñarol no era esto. Peñarol cargábamos los bolsos. Peñarol usábamos una camiseta covadonga en el segundo tiempo, porque no podíamos cambiar la camiseta. Un día la cambia el Chicharra con un francés, viene el tipo del vestuario, se le tira la cara, porque es esto que... Ah, entonces son años, son muchos años. Es una evolución del equipo, que hay áreas en las que ha avanzado hasta ahí, no más, porque el tema de marketing de Peñarol es un desastre. No hay comunicación, han perdido diálogo con la hinchada. Nadie habla. ¿Cómo puede ser que una persona que tiene un cargo importante no hable? Cuando lo más importante que hay en un vínculo, en una relación, es la palabra, el lenguaje. Oro vengo echea. Lógico, y el propio Rubio habla cuando él quiere y bueno. Rubio habla. Pero no es, porque cuando vienen los problemas, la gente o ataca o se esconde. Si se estás escondiendo es porque el miedo te está haciendo, no te deja hablar. Es al revés. Cada uno tiene responsabilidad acá y la tiene que asumir. Ahora, nosotros estamos afuera. Que lo resuelva la gente que está ahí, que fue votada, y que son los ahora que tienen que sacar adelante. Y te hago una pregunta, Mario, porque... A ver, vos decías, el jugador le pesa una tonelada la camiseta, hay otras responsabilidades previas, pero también han pasado cosas a vos, te pasó, que en determinado momento se te cae el estadio encima, como pasó el otro día, se le cayó el estadio encima, y los propios jugadores de la luz, entrevistándolos nosotros, al otro día te decían, nosotros aprovechamos eso porque estaban afectados. ¿Cómo se trabaja eso? Porque a vos en Peñarol te puede ir bárbaro, pero también tenés momentos que te va mal y la gente... A mí nunca se me cayó el estadio en Sábado, voy a pasar por ahí. Se me cayó más a mí jugando que dirigiendo. Claro, pero te estoy hablando como jugador, ¿no? Jugando, sí, porque a mí me daban, porque bueno, yo a veces... Como jugador, como jugador se me cayó. No era ese estadio, era el centenario. El centenario de la tribuna está a 80 metros. Pero digo, lo que pasa es que es acumulativo el tema. Entonces la cabeza es como una gaúcha a presión, que se empieza a cargar de presión. Si no tiene un escape, llega un momento que es como una cancha de fútbol, se te inunda, ¿viste? Te pones el balde. Yo qué sé, juegan un 10% de lo que tienen que jugar. Y por ahí cuando está saliendo toda esa mala onda negativa que hay de todo, es así. Y el escape... Es lo que contagia, uno contagia alegría o contagia... Hay gente que la encuentra en la calle y cruzás para otro lado, porque no querés ni ver, ¿viste? Con este no. Y claro, con este no quiero hablar. Y hay otro que lo cruzás y es al contrario. Hola, fiera, ¿cómo te va? Entonces va sumando eso. ¿Y dónde, dónde emerge? ¿Dónde aparece? En los 11 que juegan. Todos los días viene uno, viene otro, cada seis meses 14 jugadores. Está bien que hay que vender, pero cuando se vende Pelistri, si eso era el presupuesto, tenías todo el otro cuadro armado. Trajiste a Canovio, que fue una gran incorporación, que ya cuando yo estaba, me lo había ofrecido Catino. Y yo le dije, ¿cómo? Le dimos 60 mil dólares a Canovio para que se fuera a Wanda y ahora lo vamos a traer de nuevo. No porque era mal jugador, porque me parecía que era una cosa que no tenía ni pie ni cabeza. ¿Vos no entendiste la salida? No, no entendí porque si la había pagado, para que se fuera, iba a volver. ¿Por qué iba a volver? ¿Esa la ganó Bengo Chega? Claro, esa, pero era un jugador que ya te quiero decir, que ya estaba para venir, era un jugador, y fue muy buena la incorporación. Porque Canovio es parecido a Pelistri. Pelistri, ¿qué tiene Canovio? Que atacan y defienden con la misma intensidad, como obtreza. Entonces vos decís, ¿por qué lo ponen todos los técnicos? Y lo ponen porque, más allá de que te tiene un centro, que te haga un gol, que de repente lo hacen, te cumple una función táctica que es muy importante, porque el fútbol hoy es muy dinámico. Y hay que marcar por afuera, por afuera está el problema del fútbol hoy. Escucha, Mario, porque la verdad que dijiste tanta cosa sobre este presente. ¿Sabes que nosotros tenemos una placa que no habla solamente de este año, que habla del siglo? ¿Por qué en este siglo los números se le revirtieron a Peñarol? ¿Por qué en el siglo anterior Peñarol venía ganando, ganando, ganando? Y era un siglo que fue favorable a Peñarol en relación a Nacional. ¿Y por qué en este siglo pasa esto? De que Nacional ganó dos uruguayos y Peñarol ganó siete. De que Nacional le ganó 17 torneos cortos, Peñarol diez. Y que aparte en participaciones de Libertadores Nacional estuvo en 23, Peñarol estuvo en 16. Bueno, es una pregunta bien difícil. Si supiera cuál es la respuesta, me tiro a la presidencia, Peñarol. Porque algo pasó en el siglo. O sea, yo entiendo el año malo. Pero hay varios para atrás que han sido malos también. Sí, no sé. La verdad no sé. ¿Qué cambió? Pero vos sospechaste la historia de Peñarol también. ¿Qué hubo un cambio? ¿Qué cambió? ¿Cambiaron los dirigentes? ¿Cambió la manera, no sé, de incorporar estilos de técnicos, estilos de jugadores? ¿O fue Nacional el que se avivó, capaz, por decirlo de alguna manera, y empezó a hacer otras cosas? Sí, yo no sé. Peñarol siempre fue más que Nacional. Ahora mirando esto, si ves por los números, fríamente, bueno, son números fríos. Los números están ahí, ¿no? Han sido, según esos números, han sido mejores que nosotros. Bueno, puede pasar. Son rachas. De repente ahora, de acá en más, en los últimos 80 años de este siglo, 78 años que queda. Gana Peñarol. No tengo una respuesta para eso. Tendría que sentarme, pensar... Está bien, pero por eso, vos no ves un cambio institucional... Que haya provocado esto. O sea, algo que haya, digamos, provocado que Nacional ganara más que Peñarol. Ojo, capaz que Messi, capaz que el cambio lo tuvieron. En una época, yo te voy a decir una cosa. En una época, Peñarol metía y Nacional jugaba. Y se hablaba mucho de que los dirigentes de Nacional querían copiar a Peñarol. Querían llevar ese ADN temperamental, me lo dijo gente que era presidente de Nacional. No me lo dijo. Nosotros, ¿cómo hacen para esto? Porque el fútbol, el fútbol tiene dos partes, estamos de acuerdo, ¿no? Una cosa, cuando tenés la pelota, otra cuando no tenés la pelota. Y el fútbol, digo, si no corren todo, no. Si no, y bueno, de repente es lo único que yo encuentro. Después, institucionalmente, y no sé, habrán elegido mejor los jugadores. Yo creo que hubo una diferencia grande en inferiores durante un tiempo. Es ahí un tema. Yo cuando fui, y eso es bien interesante, porque vos tenés una mala presétima, tenés una mala séptima, una mala quinta, una mala cuarta, una mala tercera, y pocos jugadores para subir a la primera. En el año 2005, cuando yo voy de coordinador, yo había dirigido cuarta y quinta durante dos años, voy de coordinador, estaba Néstor Goncalves al principio ahí, nosotros íbamos a las ligas de Bafú, y acá no nos recibían, porque decían que Peñarol mentía, que Peñarol no cumplía, todo era de defensor, y fuimos a salto, nos querían recibir a Peñarol. O sea que el trabajo en esa época, en la captación, fue horrible. ¿No? Y después, no sé, para mí tuvieron gente más inteligente, trajeron mejores extranjeros. Acá hubo un momento que nosotros tenemos que pensar también de que Catali fue un monstruo. ¿No? Catali fue... Antes de Catali tuvo Welfi, después tuvo el contador Damiani, y después este... tal vez por ahí. Está perfecto. Por ahí, entonces, es como todas las cosas, nosotros no podemos explicar algo tan complejo con una respuesta simple, por eso te digo que no te puedo explicar. Habría que ir pensando, así como lo estamos pensando, agregando cosas, y bueno, pues si esos son los números, ¿qué vamos a hacer? Ah, pero también ahí hay una constancia, Mario, que no sé si es argumento para... Esto es una supremacía muy importante de Nacional. Peñarol ha tenido pocas administraciones, ha tenido básicamente en el siglo XXI, dos presidentes, los Damiani, por decirlo de alguna manera. Creo que tuvo seis en la historia. Claro, seis en la historia. Fíjate, ahora hay un traspaso barrera-ruglio que llama la atención en la historia de Peñarol, y en Nacional son más administraciones las que pasan. Uno podría decir, bueno, se consolida un determinado presidente, pero no es así. Sí. Bueno, el tema de las internas políticas, durante mucho tiempo hubo más competencia política, más marcada en Nacional que en Peñarol, ¿no? Últimamente que apareció Rublio, bueno, por ahí aparecieron otras listas que no tuvieron voto, pero no sé, yo no puedo decir, no puedo decir que fue un tema... Porque hay gente que culpa a Damiani de 30 años. No lo sé, no lo sé si... No sé si está ahí el problema. Capaz el problema está en Damiani, está la gente a la cual Damiani delegó. Yo recuerdo en ese momento, en el 2005, para que tengan una idea ustedes y la gente, el presupuesto de Peñarol era 300.000 dólares por mes, de los cuales 250.000 iban para primera división y 50.000 iban para inferiores. El cheque lo iba a buscar Domínguez, donde estaba el contador allá. José Carlos. Ah, ¿qué quiere el cheque? ¿Qué quiere el cheque? Toma el cheque, 300.000 dólares. Un día yo estoy ahí y le digo, ¿en qué se gastan los 50.000 dólares? ¿Por qué preguntas eso? Quiero que me hagas un desglose de todo lo que se gasta. Vamos a mirar los contratos de los juveniles, resulta que el 75% de los porcentajes eran de los contratistas y el 25% de los... El grupo. Estamos a todos los contratistas, esto tiene que ser al revés. Ah, que nos vamos a llevar a los jugadores. Estaban todos, ¿eh? No se fue ni un jugador. Bueno, entonces ahí empezamos a ver esto, que el otro, que el otro, que el otro. Y bueno, es una sumatoria de cosas. Ya te digo, hubo un momento en Peneroli que fueron complicados. Cuando se va a Cataldi, que yo buscando un antecedente de temas así políticos graves, no sé si usted recuerda, porque son jóvenes, entra un presidente que se llamaba Lecuedero. Sí, claro. Le remataron los cuadros a la casa al tipo, la mujer lo quería matar, duró seis meses. Vamos a una gira de esas que se hacían, que eran de terror, porque íbamos antes de la competencia. Llegábamos acá, no hacíamos pretemporada, nada. Jugábamos 10 partidos en 20 días, viajábamos 700 kilómetros, eso sí viajaba. Y fue un dirigente con nosotros, y recuerdo como si fuera hoy, era 8 mil dólares por partido. Los 10 partidos, nos traíamos teóricamente 80 mil dólares. El hombre tenía una deuda con Peñarol, llegamos acá, se fue para la casa con los 80 mil dólares, no apareció más Peñarol. Y en eso ahí, bueno, ese es prácticamente el año que yo me voy, 85, yo fui el último que me fui, cerré la puerta y me fui. Igual gana el campeonato ese año Peñarol. Y después aparece el milagro de los del 87. O sea que, no den por muerto a Peñarol. Porque Peñarol de alguna manera va... Porque Peñarol tiene fuerza, Peñarol tiene la gente, Peñarol se va a recuperar. Lo que pasa es que... Y bueno, pero acá, como ya te digo, hay responsables. ¿Y quiénes son? Los que son la gente que está en el club, el presidente, el presidente, el área deportiva, y bueno, y los jugadores que han venido, que no han triunfado. Pero diste en personal. Que los hinchas son responsables. No, no, los hinchas no. Pero vos, por ejemplo, los periodistas son responsables. No, no. ¿Y quiénes son los responsables? Y por eso te pregunto cómo repartirlo. Y si vos tenés una empresa, el presidente no se puede tocar. Sí. El presidente no se puede tocar. El presidente es el presidente, el presidente. Hay que respetarlo y tiene que terminar el mandato. Porque no se puede acá de ninguna manera generar un precedente que se saca un presidente porque no. Porque no. Perfecto. ¿Está? No. ¿Y después? Y bueno, y después, mirá, fulano, 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 que está todo barro. No hay que confundir las cosas. Yo puedo tener una estatua en los aromos. Están criticando mi trabajo, no a mi persona. Y bueno, si no sabes, si te pusiste a hacer un tema que no sabes, si querés a Peñarol, decís, mirá, yo me voy a ir porque no fue un periodo de paz. Fueron cuatro. Pero Mario, por ejemplo, vos hoy decías, ah, en Peñarol llegan, dijiste un número, 59 jugadores, van, vienen, nuevos. Pero por ejemplo, si el día de mañana, ¿no? Porque vos algún día vas a volver a Peñarol como siempre volvés a dirigir y te encontrás con una situación así, ¿cómo haces como entrenador para parar eso? Para decir... Yo tuve periodo de pase que traje un solo jugador. Un solo jugador. Y pasó ahora, por segunda vez, con Nahuel Pan, que fue el único que vino, a ver si ustedes recuerdan. Sí, sí, porque se pasaba el periodo de los jugadores que quedaban solos los libros. Yo era el técnico, yo no tengo nada, yo era el 24, lo trae bien, necesitamos 9. O sea que no vinieron 14, vino uno. El otro fue Iturralde, en el 2008. Pero él tenía un equipazo, yo no necesitaba a nadie, y va el Boca Arias a donde estábamos concentrados y me dice, no, ¿qué tal Luis Soto? ¿Qué quiero hablar contigo? ¿Queremos traer Iturralde? No, no, pará, dame tiempo. Iturralde, mirá, me dicen que tiene un problema en la rodilla, vamos a revisarlo, si está bien, viene, porque necesito un zaguero de las características, aparte me gustaba Iturralde como jugaba. Y vino, uno, no 14. Claro. Y hoy, ¿elegirías el mismo camino? Si hoy te tocara a la Peñalol con esta... Yo creo que si Peñalol se tranquiliza, si tiene cabecita fría, como un cirujano, se fría, hay jugadores ahí que pueden levantar mucho rendimiento. Y no va a ser necesario traer 14. No puede ser que sean jugadores que han jugado en todos lados, que vengan acá. El caso de Lozano es increíble. Rack vino, jugó, demostró categoría. El puntero del hecho me gusta, Quintana me gusta. No falta un 9, eso sí, creo. En la mitad de la cancha falta algún... Hablaban de atrevido, ¿no? Hablaban como hincha. Como a tu gusto. Mario Peñalol ha sido injusto con Dawson. Hace tiempo que de Dawson se habla de que hace mucho tiempo que está en el club, que se tiene que ir, que no ha aparecido una oferta. A veces los ciclos se terminan, pero Dawson ha salvado a Peñalol muchas veces. Ha jugado siempre, comprometido, muy buen profesional, muy buen profesional. Hacía 20 penales que no atajaba, ataja el desarrollo largo. Yo no sé. El tema es, bueno, yo saco a Dawson, ¿no? Bueno, ¿quién viene? Va a atajar este... Tiago. Tiago Cardón. Tiago. Bueno, el golpe este que vino, un papelón. Un papelón. El otro gurí que está atrás, el de la sub-20, es muy bueno. Randal Álvarez. Muy bueno. Randal Rodríguez. Randal Rodríguez. Muy bueno. ¿Qué es lo que pasa hoy también? Peñalol está jugando con muchos juveniles. Danullo Defensor, a lo largo de la historia, River incluso, han tenido momentos que han tenido que recambiar, porque también vendían, vendían, y poner juveniles. Un juvenil se hace jugando. Tiene que jugar 10, 12 partidos, 13 partidos para poder empezar a jugar, digamos. Pero eso tiene un costo deportivo. A Danullo Defensor le salía bien, porque por ahí perdían 6, 7, 8, 10 partidos, después los jugadores se acomodaban, el último año que a él le hicieron lo mismo, ese fue un palabra de los dos. Y en Peñarol, bueno, muchas veces tuvimos esa discusión. Si había que dar, bueno, por ejemplo, Juan decía, Peñarol no puede hacer eso. Nosotros tenemos que ganar, Peñarol no puede hacer eso. Tenemos que ir intercalándolos, llevar, pero sin embargo, en el 87, eran un tema económico, me subió a una cuarta. Entonces, las verdades siempre son relativas. bueno, podés decir, no, que en este siglo fue así, porque pasaron mil cosas en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, que afectaron al club de diferente manera. Ah, con el tema, no, ¿qué pasó? No hay verdad, las verdades siempre son relativas. Y los políticos que tienen voto y que hablan bien y que son presidentes, tienen la gran capacidad de vender una mentira creíble, porque es así, porque después cambian las circunstancias, cambia y todo cambia. Vos tuviste un enorme acierto en Peñarol cuando dirigiste la última vez y justamente eso fue lo que hiciste, que mandaste a la cancha a Álvarez Martínez y en el momento que él no hacía goles lo mantuviste en primera y fue lo que fue. Él entró y hizo gol. Él entra contra Plaza Colonia, le mete una pelota cruzada, hizo gol. Torres, yo cuando lo vi jugar, digo, este es Rubén, va, una cosa. Terán cuando lo vi, digo, no, lo que pasa es que, claro, el tema no es solo, después el equipo, a qué vas a jugar, contra quién vas a jugar, qué nivel, pero debería haber una organización, como era antes, yo me acuerdo, no, fulano se va a ir, mirá al lateral derecho que hay en la cuarta, en la cuarta, el otro, hay un jugador que juega en cerro, que juega así, o sea, se movían los dirigentes, laburaban, hablaban, había más comunicación, hoy hay cuadros que son de sociedad anónima que no sabemos ni quiénes son los dueños, ¿qué te dice a Julio cuando le marcas todos estos errores que a tu entender tiene que tener? No, no, yo no he hablado profundamente con Julio, yo solamente lo llamé porque en un momento difícil yo no había quedado bien con él, me parecía que tenía que llamarlo, por cortesía, y ahí él me dijo, no, yo sé que hay cosas que voy a decir que son de hincha, y es un tipo correcto, un tipo frontal, digo que, yo siendo el presidente de Peñarol, ¿por qué no lo voy a llamar? Si yo ya he hablado con él mil veces, me acuerdo de una nota, no sé si fuera acá, que está allá, que lo llevamos dentro del cuarto, la mañana de clase, es así, Mario, no sé a lo que valoramos todo esto que hayas venido y que hayas hablado de la manera que hablas, así que te lo agradecemos de verdad, gracias por venir hasta Montevideo para el programa. Muchas gracias y un saludo a todos los peñarolenses, bueno, hay que confiar, hay que confiar, el sol va a volver a salir para Peñarol porque Peñarol es grande, muchas gracias. Gracias Mario, gracias Mario. Gracias Mario, Mario Saralegui con nosotros aquí.